Vamos a hacer integrales por cambio de variable. Vamos a empezar con una función elevado a n. Para integrar esta función elevado a n, necesito tener dentro de la integral la derivada de la función que está elevada a n. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la derivada de algo, la derivada de f de x elevado a n es n por f de x elevado a n menos 1 por la derivada de f. ¿Vale? La regla de la cadena. Ahora, entonces necesito, para hacer la integral, la derivada aquí dentro. Vamos a ver cómo conseguirlo en esta integral. Integral de 2x por 1 más x cuadrado elevado a 4. Diferencial de x. El cambio de variable se aprende a hacer conforme se van haciendo cambios de variable. Al principio te voy a ir introduciendo algunos y luego tú te vas a ir dando cuenta del cambio de variable que tienes que hacer. Por ejemplo, aquí, si ves esta función, te darás cuenta de que tengo una función elevada a un número. ¿Vale? Y tengo aquí fuera, esto de aquí fuera es la derivada de lo de dentro. Entonces, el cambio de variable que tengo que hacer es... ¿Qué letra le pongo? T. Voy a poner t igual a 1 más x cuadrado. ¿Vale? Entonces, fíjate que la derivada de t es 2x diferencial de x. ¿Vale? Y también tengo que sustituir diferencial de x cuando haga la integral. Voy a despejar diferencial de x, que sería diferencial de t partido 2x. Entonces, 2x lo voy a dejar. Dirás, ¿por qué? Porque sé que me va a simplificar. 2x por t elevado a 4 por diferencial de x, que es diferencial de t partido 2x. 2x se simplifica con 2x y queda la integral de t a la cuarta diferencial de t, que puedo resolver fácilmente usando la fórmula de las potencias. Es t elevado a 5 partido 5. Y ahora deshago el cambio de variable. La integral de esta sería 1 más x cuadrado elevado a 5 partido 5. Y ahora vamos a comprobarlo. Vamos a hacer la derivada de 1 más x cuadrado elevado a 5 partido 5. Esto sería 5 por 1 más x cuadrado elevado a 4 partido 5 por la derivada de lo de dentro, que es 2x. Fíjate que 5 se simplifica con 5 y nos queda la expresión que teníamos inicialmente. Por tanto, hemos hecho bien este cambio de variable. Sigo, alguna pregunta, ruego, voy a hacer otra muy parecida, ¿vale? Para la que le vayas cogiendo el tranquillo. Ahora te está enterando mejor que la otra vez, ¿no? O está igual. Hay que saber qué cambio de variable tienes que hacer. Pero eso se aprende con la práctica. Es algo que no debería preocuparte. Simplemente tienes que hacer unas cuantas. Y luego, cuando veas las nuevas que tengas que hacer, empezarás a darte cuenta de que sabes hacerlo y de que te empieza a salir. integral de x por x cuadrado menos 3 diferencial de x. ¿Cuál es el cambio de variable? T. igual ¡Uy! Aquí me falta algo. No. Sí, me falta un número. Que si no sería chorra. Vamos a poner un 3. T. igual a x cuadrado menos 3. La derivada de t sería 2x diferencial de x y diferencial de x despejando es diferencial de t partido 2x. Entonces haciendo el cambio de variable me quedaría integral de x que la dejo por t elevado a 3 por diferencial de x que es diferencial de t partido 2x. ¿Qué hago ahí? Quedaría 1 medio por t cubo diferencial de t. ¿Por qué? Porque esta x se simplifica con esta x. El 1 medio lo puedo sacar fuera de la integral. Es una constante. Y esta integral es inmediata. Esto sería t cuarta partido 4. Así que la integral esta sería x cuadrado menos 3 elevado a 4 partido 8. ¿Que no te lo crees? Deriva. Vamos a derivar esto. Esto sería 4 por x cuadrado menos 3 elevado a 3 partido 8 por la derivada de lo de dentro que es 2x. Fíjate como 2 por 4 es 8. Con el 8 se simplifica y queda x por x cuadrado menos 3 al cubo que es la expresión original. Esto es como sacar un conejo de una chistera. Espera. Magia. Matemagia. Otra. Un poco más bonita. Integral de coseno de x por seno a la cuarta de x. El cambio de variable cuando tienes un seno o un coseno elevado a 1 y el contrario elevado a un número es este igual a t. T igual a seno de x. Entonces diferencial de t sería la derivada del seno que es el coseno de x diferencial de x. Despejando diferencial de x me queda diferencial de t partido coseno de x. Fíjate que cuando lo sustituyo me queda coseno de x por t elevado a 4 por lo he puesto aquí diferencial de x, diferencial de t partido coseno de x. El coseno se simplifica y me queda la integral de t cuarta diferencial de t que es t elevado a 5 partido 5 y deshaciendo el cambio de variable sería seno de x, seno quinta de x partido 5.